Eso es la gran mancha que tienen los gobiernos latinoamericanos que no han querido unirse, muchos por intereses nacionales, porque la burguesía nacional latinoamericana es una burguesía muy entreguista realmente y muy apegada a Estados Unidos en un momento y anteriormente a Europa. Creo que Sarmiento veía mucho por Europa en la época que le tocó vivir y eso yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que ir superando. Martí, el héroe nacional cubano, esa inteligencia privilegiada, escribió un ensayo que se llamaba Nuestra América, donde yo creo que debería de enseñarse en las escuelas latinoamericanas los postulados que Martí expresó en ese ensayo de Nuestra América, porque él decía que cree el aldeano vanidoso que el mundo entere su aldea y con tal que enoje al alcalde de turno, da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete lenguas en las botas. Estos son tiempos de unión, no de desunión, decía Martí, y termina su ensayo llamando a los pueblos a unificarse en políticas económicas y en políticas sociales, porque yo creo que eso es lo que nos está faltando. Nosotros hemos tenido en los últimos años intentos de agrupar concepciones políticas en América Latina, concepciones económicas. Te decía, está el ALBA, es un organismo que funciona para los países centroamericanos y el Caribe. Está la CELAT, que es para todos los países latinoamericanos, que la CELAT promulgó algo que yo creo que es importante, es considerar a América Latina como una zona de paz y una zona sin armas nucleares, que yo creo que es importante que se cumpla. Pero realmente cuando el imperialismo ataca y las burguesías nacionales se alían a ellos, es muy difícil poder librar una batalla con éxito. Tienes el ejemplo ahí ahora de Pedro Castillo, en Perú, lo que ocurrió con él, ese hombre está preso ahora, un maestro, que puede ser que no haya tenido mucha experiencia dirigiendo un país como ese, que no sea un político muy avesado, pero sin duda alguna tenía ideas y conceptos muy importantes. A la propia Cristina, ahí en Argentina, ¿qué es lo que le está pasando? La han querido hasta asesinar de una forma brutal. Eso ha ocurrido con Evo Morales, como tú mencionaste, al propio Lula, que estuvo encarcelado por maniobras de la derecha, amparada por Estados Unidos. Y eso realmente es difícil. Mientras las burguesías nacionales no asuman conciencia de verdad, porque realmente se dijo una vez que la burguesía no tenía patria, no tenían fronteras. Se entregaban al mejor postor, y en este caso Estados Unidos. Y por eso es importante que los pueblos creen conciencia de la necesidad de esto, de la unión para salvar a nuestros pueblos. No creo que sea nada más importante en estos momentos que eso, la unión. Cuando en Cuba tú decías esto, que la gente no sabía. Bueno, realmente es que aquí nosotros estamos, si nosotros nos desunimos, o sea, si creamos dos, tres, cuatro, cinco partidos políticos, la situación se nos va de las manos porque no podemos defendernos. Realmente, desde la guerra del 98 contra el colonialismo español, el postulado que defendía el partido revolucionario cubano, encabezado por Martí, era el de la unión. Y desde el triunfo de la revolución en el año 59 hasta la fecha, esa yo diría que es el brazón, la principal consigna del gobierno cubano, del pueblo cubano, unirse. A la vez que tú te pierdes la unidad, perdiste la batalla. Sencillamente, mientras tú divides tu fuerza, no hay... No hay...